Una lágrima más, tu mejilla mojó y a tus ojos entristeció Ay, ¿qué me da? ¿qué me da? No sé lo que me da si te veo llorar No sé lo que me da si te veo sufrir, no sé lo que me da Ese viento del mar, tus cabellos voló, tu carita entristeció Ay, ¿qué me da? ¿qué me da? No sé lo que me da si te veo llorar No sé lo que me da si te veo sufrir, no sé lo que me da Una lágrima más En la arena cayó y una ola se la llevó Ay, ¿qué me da? ¿qué me da? No sé lo que me da si te veo llorar No sé lo que me da si te veo sufrir, no sé lo que me da Ay, ¿qué me da? No sé lo que me da si te veo llorar No sé lo que me da si te veo sufrir, no sé lo que me da Ay, ¿qué me da? ¿qué me da? No sé lo que me da si te veo llorar No sé lo que me da si te veo sufrir, no sé lo que me da No sé lo que me da si te veo llorar